hola gente muy buenas a todos acá en un nuevo vídeo en este caso un poco más informativo y un poco más de gameplay de lo que está en este nuevo juego en realidad está en formato beta por a través de origen que es el battlefield hardline como estaba viendo acá en la intro mientras carga es parecido a un noticiero que también lo que hay un asalto al banco que vamos a ver ahí vemos como entramos comentando un poco lo que es un vídeo mío jugando con ahí estamos esperando estas son las clases de la escopeta por ejemplo no tienen para elegir comprar tienen cada medida que van matando van juntando plata van ganando con ahí dice 12.100 y tiene un montón de cosas son esos son los que es mano a mano pueden usar bate martillo lo que quieran y bueno están viendo que tenemos la clase operador mecánico especialista y tirador y ese es el modo de juego lo que el robo el banco con atraco al banco que un poco movido porque es policía contra ladrones que tenemos que hacer que ir si son ladrón robar lo que es el saco de plata con eso en este caso somos ladrones dice que abramos las reservas como ven tengo en la clase de lo que es la escopeta me gustó mucho lo que es la escopeta porque mata bastante bien ahí como ven estamos abriendo las puertas y este vidrio como están viendo acá que está ahí apuntando es blindado por eso no me apuro de que no hagan nada como ven somos los ladrones y en este battlefield en esta beta tenemos tres modos de juego tenemos un modo de juego este que ir atrás con el banco tenemos otro modo de juego que es que los objetivos son los objetivos móviles como serían autos y camiones y tenemos que ir robándolos escapando del policía ladrones y después tenemos la conquista que es el típico de todos los battlefield y bueno como somos ladrones ahí tenemos que abrir la bóveda primero y tenemos que poner un taladro tipo payday 2 pero abrimos la bóveda una vez entrar yo lo que voy a hacer es posicionar la bomba y mis compañeros van a cerrar la bóveda como están ahí cerraron el saco de lo que es plata lo que es la plata y bueno sacan como están viendo ahí y todos esperamos a que cierran la puerta y esperamos que no entre ningún policía y lo que estamos haciendo ahora como están viendo en el gameplay es romper la pared para poder escapar tenemos que llevarlos al punto que nos marca ahí como dice a por ejemplo para ahí no está diciendo a b están yendo ahí y bueno en este caso tengo que hacer eso y ahí como en explota me da los puntos de acceso con éxito y la verdad que el juego está bastante bien yo lo tengo en ultra lo tengo puesto lo que es lo gráficamente y para mí se ve bastante bien en una parte voy a mostrar cuando las configuraciones acá estamos viendo que necesitamos llevar la plata tenemos que ir defendiendo al que lleva la plata o por supuesto siendo policía tenemos que hacer lo contrario tratar de que yo no llegue a lo que es el lugar de no me acuerdo bien como se dice ahora me matan un compañero que pierde el paquete y ahí lo agarra un compañero que se protege del portador y en esta parte voy a revisar atrás porque siempre entran policía y me encuentro a uno con las que la escopeta mata muy bien como ven a uno le recomiendo la escopeta con lo que es policía le recomiendo un arma más de distancia un rifle de asalto y en este caso tengo una escopeta porque vos tenés que estar al tanto de que te pasen por al lado de matando porque no hace falta tanto lo que está bueno de este modo juego es que es muy movido porque cada uno tiene su papel por ejemplo pueden estar personas campeando que no va a haber problema porque son los que van a defender los puntos y la verdad que me gustó mucho lo que es muy movido hay partidas que dieron muy poco porque los ladrones lo hacen muy rápido bueno ahí yo pensaba que a quien me iban a matar poniéndolo con mi compañero pero de la otra columna al otro lado como ven ahí están los policía escondidos por supuesto que matan y la verdad que estaban muy buenos juegos por ejemplo yo entré a una partida empezada y justo terminó y ha durado dos minutos casi tres o sea fue muy rápido para lo que es el modo juego este puedo terminar rápido o puedo durar un rato más este modo juego más rápido después lo que es conquista dura mucho mucho más como siempre son los mapas más largo y está bueno lo que son los autos porque son autos tipo deportivo no es tanto de guerra sino más actual no es tanto militar como les digo yo bueno ahí estamos estamos recorriendo para proteger el portador de lo que es el saco de plata como el descontegante y bueno en este caso podemos subir a la parte de arriba como estamos subiendo ahora porque tiene mucho lugar para subir y ahí atrás, ahí abajo, no sé si en lo que se van a ver puedo poner una bomba para entrar por la bóveda, por la parte de arriba puedo entrar por tres lugares diferentes que están por explotar puedo entrar por arriba, por el recostado, por la puerta de la bóveda grande que antes puso un taladro ahí explota, cae la caja esa ven lo que es la lo que es el juego bajamos, podemos bajar ahí justo en alto de un RPG porque la gente no juega tan mal la verdad o sea para hacer un juego pero sin salir la gente se acostuma rápido y juega muy bien y la verdad que está bastante bueno vamos a, podemos respawnar también como todos los Battlefields con nuestro no sé ya, no me acuerdo el nombre ahora como ven no me puedo tirar mi paracaida lo tenemos siempre y tenemos que en el caso de los ladrones teníamos que pasar del banco a lo que es este punto donde están todos los enemigos para por supuesto dejar la plata y ganar la partida por eso puede ser rápido o no depende como jueguen los que defienden o lo bien que jueguen los los ladrones como ven ahí ya mato a uno veo que hay como dos más espero acá recargo y por supuesto que van a ir porque saben que yo estaba acá ven ahí que me mata casi me mata perdón y lo espero, lo espero porque yo sé a quien iba a venir lo veo que lo veo le doy y ahí me parece que matan al al otro que estaba y como encha ahí con baños míos entonces que hago salgo bueno por supuesto que salir no me voy a quedar acá tiene una granada por las dudas que rebote una puerta pero ya no había más nadie por eso digo bueno salgo salí por la duda me fui un poco para el costado por las dudas que haya alguno me escondía y dije bueno no hay nadie y sigue así que bueno es un modo de juego bastante bueno a mí me gustó mucho porque es bastante movido apunto había uno lo alcanza a matar casi me da con el hacha me parece que tenía mano a mano ahí tengo otro y me mata está muy enojado porque me han matado bastante rápido así que bueno vamos a ver el siguiente hay una racha que va a salir en el video por supuesto que son como 5, 6, 7 no me acuerdo bien cuándo era bueno acá estoy en lo que es policía usando la UMP justo me mata con un escopetazo ahí con la UMP estoy en este caso la estoy probando en policía por el reporto que es mejor los subfusiles o los fusiles de asalto porque bueno va a necesitar la distancia bueno como ven acá les voy a mostrar lo que es video que lo tengo en alto medio bajo se puede poner pero a ver me parece que bueno lo saquí sin querer ahí pero bueno yo lo tengo lo jugo en ultra en alto me parece que lo había puesto para grabar para que se vea bien fluido pero yo lo juego siempre en ultra si no hace falta grabar así que bueno como ven estamos dentro ahí ve uno de lo que es los ladrones y bueno acá estoy de policía como no hay abajo se ve la insignia con la escopeta que tiene que hacer defender que los ladrones no se pueden llevar el paquete son para respuñar siempre le doy vuelta al lugar porque siempre hay alguno que corra y bueno la verdad que me gustó mucho el juego la verdad que lo podría comprar ahora no se creo que está hasta el 17 de marzo hasta que salga el juego completo así que bueno hasta ahora podemos jugar la beta y mando uno me llevo a este veo que está la bóveda la bóveda ya está toda rota ya los policías han puesto los ladrones ya han puesto la bomba han roto todo así que bueno vamos a seguir viendo yo estoy entrando ahora a la bóveda en esta parte me llevo a uno si me equivoco justo ahí veo uno y ahora por curioso no sé por qué paso por acá y la verdad me mata no sé por qué hice eso me hubiera quedado acá como sabiendo que había gente de otro lado me cae bomba granada entonces bueno salgo para ver que había y acá no parecía que había nadie pero se vio una cabeza ahí pero ahora cuando salgo me matan por supuesto y bueno ahora en la última parte estoy como ladrón en esta otra parte del video y en esta parte cuando yo les mostré les contaba de la racha que me llevo a varios policías tratando de defender que nosotros nos pasemos y bueno al principio de esta parte vamos a subir arriba porque ellos tratan que nosotros nos subamos ahí para conquistarle y llevar la plata y poder terminar la partida como es un policía lo mato justo a mi me asusto creía que era uno del otro equipo y bueno desde el banco desde el techo se puede pasar a este como sería estacionamiento ve como se bugueó se quedó el muerto ahí hay una tirolesa no sé si se alcanza a ver yo ahora me tiro con el paracaídas hay una tirolesa entonces puedo pasar pero es medio peligroso porque te puede matar así que me meto por donde es el banco entramos por la ovia y bueno la verdad que es bastante movido hay parte que pasando por ahí siendo ladrón te tiran como un gas o un ácido no sé bien y no te deja ver muy bien hay que esperar como estoy haciendo ahora estoy esperando que se me pase porque no se ve nada y la verdad que es muy molesto porque uno se puede ver y al mismo tiempo le saca vida nos podemos meter por ejemplo en este como están viendo el colectivo y esta es la parte que yo le digo que viene ese y lo mato la verdad que justo encontré ahí ese por suerte ese no lo mató me podría haber matado no sé si se quedó sin bala o algo como en la calle quedaba ese y lo maté y ahora a escondido detrás del camión me llevo a dos me parece justo aparecen ahí me llevo a ese me llevo a ese y ahí sí y ahí terminó esa racha rápida de creo cuatro o cinco o sea me parece que son cinco y bueno y ahora estamos esta fue la partida que nos fue muy bien porque estábamos todos matando todos llevando al objetivo y ahora salió muy muy bien así que bueno los policías en este caso no eran muy buenos y ahí están tratando de matar a uno de los policías que estaban ahí con la pistola porque la escopeta no llega no es largo alcance traté de comprarle una mira a la escopeta a ver si iba mejor la verdad que la metálica es mucho mejor que otra mira para escopeta para los rifles si hace falta o sea es más recomendable por la para pegarle mejor desde lejos funcionan muy bien los francotiradores también los podemos desbloquear y todo están tratando de matar al computador así que bueno es bastante movido ahí mataron mataron a uno salen todos corriendo es una locura este gran modo de juego te pueden matar rápido como pueden matar un montón es no sé es algo rápido se lo pueden descargar en su computadora le voy a poner en la descripción del video lo que son los requisitos que nos pide este juego como ven ahí y lo mataron justo les dejo todas las descripciones del video como en la página de origen de origen y todo así que bueno nos vemos en el siguiente video de lo que es Battlefield veamos si hacemos unos gameplay o algo así que bueno nos vemos en el siguiente y antes de que termine les muestro ahí como termina y nos muestra todas las estadísticas así que bueno nos vemos en el siguiente video adiós y y Gracias por ver el video.